¿Saben de qué hace un clima fabuloso? Hace un clima fabuloso como para ir a patinar Hace un clima fabuloso Hace un clima fabuloso como para ir a patinar Bien mis queridos icers, bienvenidos a otro día más de cuarentena en su canal de patinaje en español Habana Isay, yo soy Pau Díaz Y pues estoy muy contenta de estar aquí con un video más con ustedes Poniéndome a todo ritmo y a todo furor Es decir, ahora sí ha habido videos martes y sábado, como no Y los miércoles, para los que no se hayan enterado Para los que les pueda gustar Estoy haciendo unas transmisiones en vivo los miércoles Donde estamos viendo básicamente viejas transmisiones de patinaje artístico La semana pasada vimos una de Sochi Esta semana vamos a terminar de ver el evento de damas en la competición por equipos Entonces todavía estoy trabajando en mejorar la experiencia del usuario que vea estas transmisiones Ahorita lamentablemente pues hemos tenido que manejar un formato de que hay una ventanita De que ustedes abren una ventanita donde aparece el patinaje Y yo abro una ventanita donde aparezco yo Y vamos comentando y vamos platicando de lo que va pasando Lo siento, no soy, o sea, hoy me puse a investigar Hoy me puse a hacer pruebas Y la verdad es que en ese lado del live streaming y todas estas cosas No soy muy experta Y acuérdense que pues yo solo soy una persona Y estoy aquí igual que ustedes en mi casita Y tratando de hacer lo mejor de esta situación Haciéndoles contenidos bonitos Ay, acabo de pasar algo súper espeluznante Se cerró la ventana pero se veía mi reflejo Ay no, fue Fue bastante fuerte Para los que son nuevos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la comunidad ICER Que somos los seguidores de Have a Night Day Ya sé que esto es reciente, o sea, es recién bautizada Le doy gracias a Pollo por darme el nombre ahí por Instagram Porque la verdad es que yo llevaba años pensando en esto Y no se me había ocurrido Este es un canal donde hablamos de patinaje Vivimos de patinaje Cómo es patinaje Y obviamente en esta cuarentena estamos como ansiando patinaje Para todos aquellos que no tengan con quién hablar del patinaje Pues esta es tu comunidad donde van a aprender del deporte Aprender a hacer algunos elementos Ya sé que no me voy a elementos demasiado extremos Ni demasiado avanzados Pero piensen que yo primero pienso en su seguridad Y eso es muy importante Y segundo, pues tengo que pensar en las cosas que a lo mejor la gente sí alcance a buscar por internet Entonces ya cosas muy avanzadas O ya demasiado rebuscadas Es complicado colocarlas bien Ni modo, tenemos que ver que esta comunidad crezca Que el patinaje, o sea, mi sueño y mi objetivo en este canal Siempre ha sido que el patinaje crezca, crezca mucho Que sea un deporte de estos súper populares Entonces, si tú quieres ayudarme Suscríbete, dale click a la campanita Para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video Y comparte, comparte este video con todos tus amigos Y en todas tus redes sociales Para que cada vez seamos más en la comunidad Icer Quien dice que en esta cuarentena ya no tenemos energía Y bueno, para toda esta energía que tenemos Y que no podemos ir a la pista Y que queremos seguir mejorando nuestro patinaje Les tengo este video Lo había puesto en mi votación en la barrita de comunidad Apabullantemente ganó el tema de los... Del top 10 de las películas de patinaje Que ya se los dejé por allá Si quieren verlo, aquí se los pongo Pero el segundo lugar fue para, pues, aquellos productos de Amazon Que podemos usar para seguir mejorando nuestro patinaje aún en casa Seguramente hay muchos más productos por ahí afuera Pero estos son productos que, pues, he ido utilizando Y, por cierto, ya que estamos aquí en esto Y estamos en un momento así como muy íntimo Les comento que si ustedes quieren apoyar a que yo siga haciendo este tipo de videos Por favor, no se les olvide Apoyar de manera mensual en Patreon Y tendrán varias recompensas Y podrán elegir los siguientes videos Y demás cositas La verdad es que me ayuda muchísimo Porque La verdad es que un canal pequeño como este Lucha, lucha, lucha mucho por subsistir Y tenemos que seguir luchando Si a ustedes les han gustado estos contenidos Si les han sido útiles Si les han enseñado algo Consideren apoyarme en Patreon O me pueden invitar un cafecito simbólico Simbólico En mi Ko-fi Que también se los dejo aquí abajito Y ya que estamos en estas De todos estos productos Les voy a dejar mis links afiliados en Amazon La verdad es que también están apoyando a Have a Nice Day Y pueden elegir ese producto u otros Los que compren durante cierto periodo de tiempo De todas maneras pues como que me cuentan y me ayudan La verdad es que me ayuda mucho a seguirles trayendo pues Contenidos padres A seguir probando cosas Para que ustedes no las tengan que probar en sus casas primero Que yo las pruebe Y se las pueda recomendar Les puedo decir No sirven para nada Entonces considérenlo Y bueno vamos a empezar Ahora sí se los voy a presentar aquí en vivo y en directo Y les voy a hacer una muestra El número uno seguramente ya lo conocen Porque es muy popular para los patinadores Se los voy a mostrar Es el spinner de idea Hace unos años se acuerdan que estaba muy de moda Los spinners que eran de otro estilo Pero este es el que usan los patinadores Y también hay algunos de danza Les dejé aquí en los links El spinner de idea original Pero la verdad es que la versión que venden en Amazon Por razones de importación o algo así como que Siento que está un poquito caro Así que les dejé una opción de danza Que básicamente hace lo mismo Y ustedes me dirán Pero de qué me va a funcionar tener un spinner Ah bueno pues te va a ayudar A centrar tus giros A lograr las posiciones correctas Aunque no vayas a la pista Es muy importante ser constante con esto Hacer No sé 5 o 10 minutos en la mañana Y 5 o 10 minutos en la noche Para lograr centrarlos O sea la verdad es que Si ustedes comparan Cómo usaba el spinner En la vez que se los mostré A cómo lo estoy usando ahora Creo que sí se ve una diferencia Quiero pensar que se ve una diferencia Si no se ve una diferencia Me voy a poner un poquito triste Y miren que he tenido un día lleno de emociones Entonces Este es el primer elemento Que les recomiendo mucho Por atrás ya está un poquito sucio Pero para que vean cómo es por atrás Es como redondito Y esto hace que Hace la magia ¿no? Que puedas girar Justo en superficies muy planas Úsenlo en lo más plano posible Que tengan en su casa Porque por ejemplo Lo usé en una parte Donde hay Pues como que Este piso Que es como de cuadraditos Y en algunas partes Están a desnivel Unos con otros Y pues casi muero Y no quiero que muera Entonces Este Úsenlo en superficies muy planas Lo que hace este diseño Es que reduce la fricción Y lo que está padre Del diseño de Edea En particular Es que tiene más o menos La forma de una cuchilla O sea que Esto es como más redondito Y esto sería Donde apoyaríamos Nuestro molinete Lo pueden usar Para practicar Diversas posiciones En sus molinetes Como El parado Sentado Camello Todas las que quieran Las pueden utilizar Por ahí en Youtube Hay una niña súper talentosa Que además pasa De una posición a otra La verdad es que Lo único Lo único Que le veo De negativo Es que Hay muy poquita estabilidad Porque tu pie No está pegado A la tabla Entonces Esa estabilidad Es un Tienes que trabajar Un poquito extra En tu En tu core ¿Cómo se dice En español? Tienes que trabajar Un poquito extra En tu abdomen Para sostener Esas posiciones Y no salir volando Pero con un poquito De práctica Te va a funcionar Muy bien Y vas a poder Seguir trabajando En tus molinetes Para mí es muy importante Porque por fin Estaba haciendo un progreso En mis molinetes En un pie Sí, se los decía A todo el mundo Los molinetes en un pie Eso es lo que más Me costaba aprender En el patinaje Y me han ayudado Me está ayudando Un montón O sea Ahorita que realicé Los videos Dije Bueno Ahí va esa posición Ahí vamos a hacerlo Bien bonito Bien padre O sea Que sea un molinete En un pie de verdad Y no un Un cambio de tres Así con algunos girillos ¿Qué puede pasar? Puede pasar Amigos míos Puede pasar Número dos Este está un poquito Más grande Esta es una Tabla de equilibrio O wobble board Le llaman Básicamente Funciona Para lo que dicen O sea Esto es para trabajar Enteramente El equilibrio Y es una manera De hacer abdominales Sin sentir que Estoy haciendo abdominales La verdad Es muy divertido Yo les había hecho Una video reseña Hace ya algún tiempito Pero ahorita Me puse a estudiar Como más movimientos Y más cosas Que se pueden hacer Y la verdad Es que está Buenísimo Para trabajar Su equilibrio O sea Trabajan Realmente La zona Que sostiene El equilibrio Que necesitamos En el patinaje O sea El abdomen Wow O sea De verdad Que unos 10 minutitos Con algunos ejercicios Están buenísimos Si les gustaría Que hiciera Como una serie De ejercicios De todos estos aparatos De todos estos aparatos Cuéntenmelo En los comentarios Una vez Que ya los tengan Porque a lo mejor No los tienen en casa Entonces Si los quieren tener Si está un poquito pesado Entonces No sé Cómo vaya a funcionar Esta cuestión De los envíos Creo que Amazon Maneja su propia paquetería Las veces Que yo he pedido Por Amazon México Me lo traen Y ellos Me llaman por teléfono Se aseguran De que estoy en casa Entonces Pues Probablemente Siguen trabajando Sin descanso Y sin parar Esos héroes De Amazon Así que Pueden Tal vez Pedir uno de estos Para mejorar su equilibrio Sobre todo Personas Digo En general Todos los patinadores Nos sirve tener Mejor equilibrio Pero si tú sientes Que de verdad Para ti El equilibrio Es una cosa Que no más Este es para ti Siguiente elemento En la lista Bueno En realidad No traigo todas aquí Pero bueno Estas son Unas bandas De resistencia Esta bolsita Trae Desde la más aguadita Que es esta Extra light Hasta la heavy duty Extra fuerte Y básicamente Nos sirven para hacer Ejercicios De resistencia En piernas En brazos Ahí si pueden usar Un poquito de su creatividad Pero hay muchos Hay muchas rutinas De ejercicio En youtube Y esto es porque Adivinen que Para patinar Necesitamos Tanto fuerza En las piernas Que después de semanas De estar sin hacer nada Se nos puede asumar Y también sirve Para hacer fuerza En los brazos La gente piensa que no Pero son súper Súper fundamentales Entonces puedes Agarrarla Y estar así Un ratito Haciendo ejercicio Así En las posiciones Que necesitamos En patinaje Aquí Más abiertos Etcétera Con los brazos Y además La verdad De esto Tengo que investigar Más segundo rutinas Estas me las regaló En mi novio En mi navidad Entonces Pues Estas están Muy prácticas Para seguir haciendo fuerza Y último elemento Que vamos a ver Es un elemento Que tiene que ver Con la elasticidad Esta es una bandita De yoga Que si se fijan Es una banda Como de De estas correas Que tienen Las mochilas Que son bastante resistentes Y tiene como Varios Hoyitos Y entonces Tú puedes poner Aquí tu pie Tu mano Etcétera Y practicar Ejercicios de elasticidad Es decir Elasticidad alta O elasticidad fuerte Para mejorar Tus posiciones Porque recuerden Que la elasticidad Es un punto importante Pero también Necesitamos la fuerza Para sostener Las posiciones Entonces Esto te puede ayudar A trabajar La fuerza Y la elasticidad En ciertas posiciones Sobre todo Posiciones que requieren Como que Tener la pierna Aquí muy alta Ir trabajando Como La elasticidad En las piernas O la elasticidad Que quieres seguir trabajando Y me parece Muy útil Esta la tengo Desde hace ya Un ratito En la cajita De información Les puse Como conseguir esta Y también Aunque no los muestro En este video Porque es que Mi bloquecito De yoga Es una vergüenza Lo mordió Lo mordió Mina Y pues ya No se ve presentable Otras cosas Que pueden utilizar Estos paquetes De tapete de yoga De un bloquecito De estos De yoga Para ir trabajando En la elasticidad Una bandita De estas Etcétera Yo aquí les dejo Los productos Que pues tengo En casa Pero les voy a dejar Una lista Mucho más extensa Aquí en la cajita De información De cosas Que no necesariamente Tengo Pero que sé Que funcionan Porque he visto Reviews Porque ya los tenía En la mira Para comprarlos Antes de que todo Esto sucediera Etcétera Y bueno Mis queridos Icers Espero que les haya gustado Este video Si les ha gustado Ya saben Denle like Compartan Suscríbanse No se les olvide De seguir a Have a Nice Day En sus redes sociales Y ahorita que no Estamos patinando Compártanme Con el hashtag Yo soy Have a Nice Day MX Cómo están Mejorando su patinaje Esta cuarentena O cuál es Su propósito A mejorar Quieren más elasticidad Más fuerza Más equilibrio Qué es lo que Han estado trabajando En casa O les gustaría Trabajar mejor En casa Y déjenme En los comentarios Cuál de Estos chunches Les gustaría Utilizar Lo más pronto posible Yo me voy Pero no se me antes Desearles que Cuando todo esto acabe Puedan regresar a la pista Y tengan muy felices Patinadas Y nos vemos En el siguiente video Seguramente hay más Producto ¿Qué es ese?